Hola, para gobernar este país mal gobernado. Buenas. Buenas tardes, David. Buenas tardes, José. Bienvenido, hermano. ¿Tú sabes cuántos años tiene el sistema de atención primaria por implementarse en Santo Domingo? Debe tener más de una década. Debe tener más de una década. Pregúntale a quién beneficia eso. Casi los 20 años del PND. En Cuba es lo que trabaja. Cada médico tiene alrededor de 500 personas asignadas para él. Y él lo maneja y sabe dónde viven, qué hacen. ¿De qué sufren? ¿De qué padecen? ¿De un récord? Eso en Santo Domingo no existe. Óyeme, el hospital Morgan, el centro de Morgan, un millón de pesos que iba a costar. La compañía del presidente del PND lo lleva por 16 mil, pero que no se apure, que nosotros lo estamos buscando. A Marcena, que no se apure, que también lo vamos a encontrar porque sabe dónde vive. Nosotros no vamos a dejar que se capen todos esos ladrones. Gracias, hermano. A eso es que hay que darle seguimiento. Y al señor que llamó antes que él, sí, hay que seguir denunciando, presionando a Luis. No atacándolo, presionándolo, para que no se le olvide, porque es que estamos hartos de corrupción. Y ahora todo pasamos a ser veedores. Ahora, veedores. Hola. Ven, todos los amigos televidentes. Dale. Sí, este, el presidente electo tiene que chequear, vigilar todos los funcionarios y chequear todas las cuentas, las nominillas que tienen. Y esa gente que están ganando mucho, que se le bajen el sueldo. Los nuevos funcionarios que se le bajen los sueldos y le den a los pambas chiquitos. Porque los más chiquitos estamos ganando poco. Y la mayoría de peledeitos, pues, a Binader, por eso mismo, por los abusos que tenían. Bueno, pero yo considero que el asunto no es ganar mucho, ni que todos ganemos mucho. El asunto es equilibrar la situación del país. Cuando hay muchos productos y lo bajamos de precio, con poco dinero usted resuelve, y yo resuelvo. No es que David llegue a Indotel y se quede con el sueldo de 800 mil pesos mensual. No hacemos nada. No estamos en nada. No estamos en nada. Hola. Diga. Bueno. Adelante. Víctor Víctor Vítico. El día antes de morir se decía, abriremos el turismo, pero todos seremos ricos. Aunque muertos. Moriremos ricos todos. Sí, todos ricos, pero muertos. Pero muertos. Así mismo. Entonces yo le digo, abramos la economía, que hay muchas fosas vacías. Vaya llenada fosas, tendremos buena economía. Y moriremos todos. Otro muerto. ¿Cómo tú lo ves? Sí, ese es el análisis. Hay que hacer política para los pobres. Club Recreativo de Indotel. Dale, vamos a número. A ver, personal fijo, Club Recreativo, auxiliar y asistente, conserje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Pero eso es auxiliar y asistente de conserje. Y conserje y jardineros. Voy por veintiuno, ¿verdad? Ese del club. Ese del club, Club Recreativo del club. ¡Hola! ¿Y de cuántos kilómetros en la finca? A mí, José, buenas. Buenas. Me alegro de oírlo bien, ¿ok? Gracias. Oye, José, yo estoy de acuerdo con la gente que, con el señor que llamo, hay que darle seguimiento a Luis para que no vaya a ser lo mismo que hizo Danilo con la corrupción. Pero también, fíjate, ahora mismo en este estado de emergencia, que Danilo debió ser más gobierno, porque aquí, como ustedes dijeron al comienzo, aquí nunca se vio cuando Danilo compró una prueba, nada hizo por salud pública. Nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Todo el día sabe que tantos muertos, tantos muertos. Señor, ¿y dónde fue que el gobierno invirtió más de 100 mil millones de pesos? Esa es la palabra. Y como él dijo, lo metió en la campaña del Penco, porque mientras el Penco estaba haciendo campaña, ellos pensaban que iban a subir. Y hoy el pueblo está pagando las consecuencias. No es el pueblo que no ha ido gobernando durante estos días. Y no han dejado como chivos sin ley. No han soltado en banda, no han dado dinero. Lo bonito es, antes de que usted siga con la lista, porque esa lista modifica, antes de que usted siga con la lista, es que por Arroz Penco, a, a, ¿cómo se llamaba el candidato ese? Gonzalo Castillo. A Gonzalo, hubo que darle los cuartos de la Junta. Sí, porque fue de la Junta que se gastó ahí. Ay, y cuando viene a ver, y cuando viene a ver, que me investiguen a ver de dónde salió ese arroz, que no haya salido del plan social de la presidencia. Hola. Hola. Diga. ¿Pero qué es por ahí, José? ¿Y? Una pregunta, eh, Radio Televisión Dominicana, eso no es... ¿Cómo es? La televisora. Sí, ¿qué? Entonces, yo preguntándome, ¿por qué, en vez de darle computador a los muchachos, sin internet, y todo eso, ¿por qué no, no ponen una, un horario de clase, a los muchachos, para que lo hagan como, como se hacía, como Radio Santa María? Radio Santa María. Ese es un proyecto que se está discutiendo, porque hay que utilizar ese canal, Radio Televisión Dominicana. ¿A utilizar qué? Que es uno de los más modernos del país ahora mismo. Sí, señor. Mano, recuerde que... ¿Usted se está dejando confundir también? No. Oiga, todos los repetidores de las estaciones de Radio, de Radio Televisión Dominicana, la gran mayoría no están fusionando. Pero el canal, el canal fue remodelado completo. No es un bulto. No, no, no es un bulto. José, no es un bulto. ¿A dónde usted está viendo Radio Televisión Dominicana? Hay un proyecto del gobierno de Japón, que le entregó todos los equipos, y están ahí instalados. Como sucedió la otra vez, los equipos, cuando Balagueri, ¿dónde se metieron los equipos, Meyo? No, 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 José. ¿Dónde están los equipos instalados? hasta la edificación, hasta la edificación se hizo nueva. Pero vaya a ver, ¿qué hace Radio Televisión Dominicana? Mire, la voz de las Fuerzas Armadas, que es un irrespeto, con el permiso del que está ahí en línea, para programar, que es un irrespeto, lo que está pasando en el país, con la voz de las Fuerzas Armadas. Óigame, carajo, emisoras interviniendo prácticamente, a la voz de las Fuerzas Armadas, que no permite que se hagan, encima, y todo el mundo sabe que en Indotel no se le tira. ¿Quién es aquí en Santiago? Que yo lo digo. Vea que quién es. Yo no sé quién es. Oye. ¿En qué frecuencia está Radio Televisión Dominicana? recojan. ¿Yo sabe quién es? Hola. Vergüenza. La voz de las Fuerzas Armadas, ¿en qué frecuencia está? 102.7. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Adelante, hermano. Y antes estaba 96.6. Te digo ahora. Cuando la gobierno. David. Dime. Está pasando algo grave con el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa, hermano? Tú sabes que deberían aprobar y darle con el visto bueno. Aquí hay mucha gente que se han recuperado, se han sanado del COVID en la casa haciendo medición. Es más, hay personas que se lo llevan a un hospital y se muera más fácil en un hospital que en su casa. No diga eso, hermano, que eso es lo que está causando, que la gente llegue tarde por estarse automedicando en la casa y luego cuando llegan graves, que en tu barrio es una muerte casi 100% segura. Se han recuperado la mayoría. ¿Y cómo tú lo puedes llevar esa estadística? ¿Cómo tú la puedes llegar? ¿Cómo tú determinas eso? Pero el problema es que tú vas a la clínica y no hay nada. Se han recuperado. ¿Cómo? La línea entera se han recuperado. Desde ese problema con té absorbiendo vapor y todo eso. No diga eso, hermano. No se pongan a inventar. Ese virus va a matar a media población. Sí, pero hay un médico que salió a decir que sentía vergüenza de ser médico. Un médico de la Unión Médica del Norte. Yo tengo un audio que se lo tengo que mandar a usted. Donde él decía directamente que daba vergüenza que estaban mandando a la gente a su casa hasta sin receta. Que hay una receta. Si se complican, vengan. Ajá. Si se complican, vengan. Ese es el protocolo que hay aquí. Y él estaba muriendo. De la OMS le dijeron a la gente mándenlo a la casa a una cuarentena preventiva. Pero aquí hay zonas de aislamiento hospitales que son para aislamiento que ni tienen la prueba ni tienen la receta.